Hola, mis niños y niñas, que tengan un buen día cada uno de ustedes. Hoy, jueves 26 de agosto del 2021, vamos a tratar sobre el tema utilidad de las plantas en el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a descubrir. Acompáñenme. Utilidad de las plantas. De las plantas se obtienen alimentos y materia prima para hacer vestidos y muebles, como también medicinas para mejorar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una planta nos da materia prima para hacer vestidos y muebles también, también para mejorar la salud? Vamos a averiguar más. Hay tres tipos de utilidad de las plantas. Primero, plantas alimenticias. Segundo, plantas medicinales. Tercero, plantas industriales. Vamos a averiguar cada uno de ellos. Las plantas alimenticias son aquellas que le sirven al ser humano para alimentarse. Son las que se cultivan. Hemos visto que las plantas tienen sus frutos y de ello nosotros nos alimentamos. Raíces comestibles. Raíces comestibles. Hay plantas que poseen sus frutos por la raíz. Por ejemplo, tenemos la papa. Como podemos observar, en sus raíces de la planta está creciendo la papa. También tenemos a la zanahoria. Y a los rabanitos. En los frutos comestibles de las plantas, nosotros ya conocemos la parte de la planta, el fruto. Tenemos el plátano, naranja, sandía, melón, pampaya, fresa, manzana, pera, tomate. También tenemos el mango, lima dulce y otros más. También tenemos los tallos comestibles. Por ejemplo, el lapio. Aquí tenemos el lapio. Solamente su tallo se consume. Y las hojas lo desechamos, ¿verdad? También tenemos espárragos. Aquí también los tallos consumimos. También consumimos los tallos de la cebolla china. También tenemos hojas comestibles. Por ejemplo, la lechuga. También la espinaca. También hay alcohol y otros más. Las plantas medicinales se denomina plantas medicinales, aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas. Pero solamente enfermedades leves como gripe, dolor de estómago, escalofríos y otro. Entre las plantas medicinales tenemos como, por ejemplo, a la menta, que sirve como antiparasitario. También manzanilla para el dolor del estómago. Hierba luisa para tener un buen sueño. Ruda. También sirve para el dolor del estómago. Llantén. Sirve para toda inflamación. Cedro. También sirve para el dolor del estómago. Ahora vamos a ver las plantas industriales. Se denomina plantas industriales a aquellas plantas que pasan por un proceso de cambio en las fábricas. En materia prima tenemos a todas las plantas que nosotros observamos. Como por ejemplo tenemos a la planta de algodón. Después de cultivar, los algodones lo llevan en la fábrica y lo convierten en ropas, lo que nosotros nos vestimos, blusas, polos, pantalones, chalinas y otros. También tenemos a un árbol. Lo convierten en madera y lo llevan en la fábrica. Y finalmente se transforma en mesa. También puede ser silla, ropero, repostero y otros. Eso sería todo mis queridos niños y niñas. Hemos aprendido la utilidad de las plantas. Cuídense mucho y que Dios los proteja.